Hola a todos, bienvenidos a Laberinto de Divisas con José Ricaurte Jaén desde la perla del mar Adriático, Dubrovnik, en la República de Croacia. Hoy es jueves 11 de enero de 2018. Hay que recordar que toda la información presentada en estos videos es de carácter educativa, por ende no constituye asesoría financiera privada ni tampoco oferta de compra venta de ninguna divisa. Sesión europea. Empezamos. Muy bien, vamos a ver un poquito el tema del euro, vamos a cubrir euro contra el dólar americano, veremos algunos cruces, euro contra el dólar canadiense y el euro contra el dólar australiano. Muy importante, hay que tener en cuenta la expectativa para el 2018. Tenemos en la parte fundamental alguna incertidumbre, se habla así de tres aumentos de tasas de intereses por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sin embargo ya tenemos las primeras, puede decirse piedritas en el camino del dólar para recuperarse con respecto a lo que se da por parte de China, en donde ellos lanzan este statement, este comentario acerca de que ya no encuentran atractivos los treasuries. Los treasuries son esos productos risk free, tasa libre de riesgo, son las notas, los bonos del tesoro y las letras. Por ejemplo, usted tiene, cuando se habla de las letras del tesoro hablamos de los T-Bills, es una deuda de 90 días aproximadamente, usted ya habla de notas, el Treasury, el Ten Year Treasury Note, 10 años, tenemos maduraciones de 2, 5 años y finalmente los bonos del tesoro que tienen una maduración de 30 años. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando usted va a hacer una inversión que está buscando o si está buscando un plazo fijo o un plazo fijo o como lo puedan llamar en su país, depósito a largo plazo bancario, ¿qué retorno está usted recibiendo? Por ejemplo, si usted hace un contrato con su banco y recibe un 6%, ¿qué tipo de inversiones está realizando ese banco para poder entonces darle a usted un 6% cuando la tasa libre de riesgo en Estados Unidos en la nota de 10 años está pagando cerca del 2.63 aproximadamente? Esto a tenerlo en cuenta. Perfecto, vamos entonces a la plataforma MetaTrader 4, plataforma por excelencia. Vamos a iniciar con la data en vivo y voy a hacer un resumen de qué está sucediendo con el euro dólar. Voy entonces también a recordarles dos puntos de vistas desde lo que es banca de inversión. Tenemos ING que habla de un euro este año en 1.25 y tenemos también la perspectiva de Credit Agricole que habla de comprar los dips, comprar todos esos recorridos, esos pullbacks. Credit Agricole sugiere comprarlos, pero no se trata para el mercado privado, el sector retail de operadores del mercado de divisas, Forex, de comprar por comprar. Hay que tener una cierta idea hasta dónde puede llegar el mercado y dónde está la mejor oportunidad. Claro está, con esta debilidad palpable que seguimos experimentando desde final de 2017 y continuo estos primeros días del 2018 para el dólar americano reflejado en el índice del dólar americano de XY en futuros, de XY en contratos por diferencia, pues se alinean los astros para pensar que esto sí se va a dar. Sin embargo, veamos las dos partes de la moneda. Primero, la eurozona sí va a continuar todo lo que es una recuperación y es probable que la inflación se asome por la ventana. Sin embargo, esto no es del todo suficiente para decir, ok, esto va a suceder, se va a ir el euro hasta el 1.25. Primero, ¿por qué? Si utilizamos la media móvil exponencial de 100 periodos, usted puede observar aquí tenemos una resistencia bastante importante en el 1.21.54. Sabemos que las medias móviles, usted las puede utilizar a forma de soporte y también resistencia. Puede, obviamente, si es soporte, cara al precio, rebotará. Si es resistencia, pues el precio chocará. Ahora, hará esto, él chocará con la media móvil, vamos a ponerlo aquí, con la media móvil de 100 periodos. Él va a chocar y entonces puede que se enfrente a esa resistencia y haya otro retroceso. Antes de entonces, pues, llegar a ese movimiento alcista que se habla en los medios, hacia el 1.25. ¿Y por qué no? Un poco más allá. Pero no sucede de una vez. Ahora, ¿qué podemos observar? Si ya sabemos que la media móvil de 100 periodos exponenciales está ofreciendo esta resistencia en 1.21.54 y estoy en 1.19.48, de manera empírica me hace pensar que mi recorrido al alza en este momento de apreciación en compras, ir en largo, está limitado. Pero eso soy yo, eso es lo que utilizo en base a la información. Y trato de verlo desde mi sentido común. Es probable que esté equivocado. Y la forma que me voy a proteger al estar equivocado es utilizar las posiciones stop. Un stop si voy en largo. En este momento no me parece atractivo, en base a toda esta información que estoy observando, ir en largos. Ahora, claro está. También, ¿qué puede suceder? Si usted quiere tomar una idea del soporte, el soporte de este movimiento alcista se encuentra en 1.17.26, con la media móvil de 50 periodos exponencial. Y recuerda, estamos en gráfico mensual. Este es un soporte crítico. ¿Eso qué quiere decir? Mi interés, de acuerdo a lo que comenta Crédit Agricole, sí es comprar euro dólar. Pero comprar euro dólar a un precio que esté lo más cerca del 1.17.26, ya que esta zona es entonces un soporte muy importante. También, esto quiere decir, tenga muy presente que el euro puede corregir todo esto y todavía encontrarse en una tendencia alcista, para tenerlo en cuenta. Y para cerrar, por supuesto, algunas notas con lo que va a ser el... Tenemos algunas... Aquí, vamos a buscarlo. Aquí en el tema del euro contra el dólar canadiense, un cruce muy importante. Y el euro contra el dólar australiano. A tomar en cuenta siempre. Primero, vamos a ver que utilizo una gráfica mensual y esta voy a tomar la media móvil de 50 periodos exponencial. Y esto que le indica a usted, muy sencillo, precios cotizan por encima de la media móvil, tendencia alcista. Precios cotizan por debajo, tendencia bajista. Podemos observar que los pequeños movimientos que ha tenido a partir de el 2011, estamos viendo aquí ya un periodo de los últimos 6, 7 años. Usted ve que el tiempo que cotiza este cruce por debajo de la media móvil es muy poco. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 meses. Y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 4 meses. Está batallando por mantenerse en una posición alcista. ¿Y qué quiere decir esto también? Que si ya está alcista, la corrección puede ser tan profunda como hasta la media móvil de 50 periodos que se encuentra aquí en el 1, 4, 5, 0, 9. Y todavía estamos en una tendencia alcista. El mismo caso para el euro contra el dólar australiano. Usted puede aquí observar, estamos obviamente en estas caídas. Y se puede prolongar, si lo ve aquí en el movimiento similar, ¿por qué no? Hasta el 1, 47, donde entonces estaremos viendo compras a largo plazo para buscar en primer punto, aquí el 1, 57, 70. Y eventualmente cerrar este canal hasta el 1, 60. Bueno, eso sería todo por la sesión europea. Continuaremos con la americana. Vamos a hacer como siempre un vistazo de todo lo que está sucediendo en el siempre fascinante mundo del Forex.